¡Suscríbete! 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, que esta bendición llegue a cada una de nuestras familias y todo aquel que la necesite y principalmente por la unidad de cada una de ellas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.